Los mamíferos constituyen un grupo de seres vivos muy diversos y se encuentran por todo el planeta. Son muchas las características que poseen los mamíferos, por ejemplo, son animales vertebrados porque poseen columna vertebral y huesos. Todos los mamíferos tienen 7 vértebras cervicales, tienen sangre caliente, respiran a través de pulmones y además tienen diafragma, su fecundación es interna, o sea que el óvulo y el espermatozoide se unen dentro de la madre. Son vivíparos a excepción de los equidnas y ornitorrincos que son mamíferos o víparos. Tienen glándulas mamarias, se alimentan de leche materna y tienen labios para succionarla. Poseen una mandíbula articulada con el cráneo y tienen dientes. La mayoría tienen el cuerpo cubierto de pelo. Contienen glándulas como las sebáceas que proporcionan protección al pelo, sudoríparas para regular la temperatura y odoríferas para transmitir información. Tienen sistema auditivo formado por tres huesos a excepción de los equidnas y ornitorrincos que presentan el oído reptiliano. Existen más de 4.000 especies de mamíferos en el mundo y los puedes encontrar en la tierra como la mayoría de los mamíferos, en el agua e incluso algunos pueden volar. Los mamíferos se pueden clasificar en tres grandes categorías. Monotremas, también llamados mamíferos primitivos, porque comparten ciertas características con los reptiles. Aquí encontramos muy pocas especies como los equidnas y los ornitorrincos, marsupiales como los coalas y canguros y placentarios como los elefantes y los seres humanos. El mamífero más grande del planeta es la ballena azul, que puede llegar a medir hasta 27 metros de largo, y el mamífero más pequeño es la musarañita, que no supera los 5 centímetros de longitud ni los 3 gramos de peso. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.